Un cuarto de la mañana de un zapatito, un abierto, una asesinata, una beija, un aturbácito, con la puma, un zapatito, pobre vieja, pobre gato, pobre punta de zapato. ¡Gracias! 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 Lo sé. Me gustaría. ¿Sabes? La abuela ayer, antes de morir, habló de ti. Siempre lo hacía. Se sentía muy orgullosa de ti. Pues nunca supe que estaba orgullosa de mí. ¿Pero de verdad necesitas saberlo? ¿Necesitas saber que la gente piensa eso de ti? Cristina, por favor. Has llegado más lejos que ninguna de las primas. Las demás seguimos aquí, con nuestros negocios. Nuestras cosas, nuestras historias de pueblo. No hemos cambiado tanto. Tú sí. Pero... No sé. Ahora que te veo así, tan cerca, te veo... Te veo tan débil y... Y tan triste. Y la verdad es que me sorprende porque debería ser feliz. Bueno, acabamos de enterrar a la abuela. No estamos para muchas fiestas. Lo que pasa es que... Sara tenía muchísimas ganas de verte. Lo que pasa es que en estas circunstancias... Podríamos emborracharnos. Como aquella vez, ¿te acuerdas? Sí. Cuanto tiempo. Pero no es todo tan bonito, ¿sabes? Pedro y yo no estamos pasando por una buena racha. Tengo miedo. ¿Miedo? ¿Cristina? ¿Cristina miedo? ¿Cristina la dura, la segura, la inteligente? No es muy inteligente tener miedo. Pues no será muy inteligente tener miedo. Pero es humano. ¿Todavía le amas? No lo sé. Llevo días acordándome del doblado, ¿sabes? De ti. Los trajes de la abuela. No sé, es como si supiera lo que iba a pasar en la distancia. Eso se llama nostalgia. Solo es miedo. En el doblado nunca había miedo. Ayer nunca había miedo, ¿te acuerdas? Sí. Y a veces me encantaría escaparme allí. ¿Pero para qué? Lo tienes todo. Tienes futuro, tienes estatus, dinero. Tienes futuro, tienes estatus, dinero. Restaurantes caros, conoces a gente interesante. ¿Qué más necesitas? Tienes responsabilidades como... ¿Como qué? Pues no sé, como política, como mujer. ¿Como mujer? Sí, como mujer. Eres un ejemplo para muchas de nosotras. Eres la mujer de pueblo que llega a sitios importantes para tomar grandes decisiones. Mira, Sara, a veces cuando llego a casa y no quiero compasión, de verdad, pero a veces cuando llego a casa pienso que esto de la mujer no va a acabar nunca. Y me dan ganas de rendirme, de sentarme en mi cocina, cuidar de mis hijos, limpiar mi casa, decidir por mis cosas, olvidarme de las decisiones importantes. En mi vida siempre he estado rodeada de hombres. Hombres a los que he tenido que superar. Una competición donde siempre me he sentido la obligación de demostrar que soy mejor que ellos. Que valgo más que ellos, que lo puedo hacer mejor. Y sé que es así. Pero siento que si me descuido un momento, un segundo, y muestro alguna debilidad, me pasarán por encima. Y dirán, tranquila, ya has hecho suficiente. Lo has hecho muy bien para ser mujer. Y si no lo dicen, lo pensarán. Estoy cansada, Sara. Quiero dejar de tener que demostrar que soy la mejor. Quiero dejar de competir. ¿Sabes? Creo que exageras. Esas cosas solo pasan en las ciudades grandes como Madrid. Aquí no pasan. No, prima. Eso pasa en todos lados. Lo que pasa es que aquí no lo queréis ver. No, claro. Aquí, como no tenemos mundo, ni conocimientos sociológicos, ni somos sofisticados porque trabajamos con traje de chaqueta. Aquí no podemos pensar. Y no nos podemos imaginar lo que es tener una doble vida porque aquí todo el mundo te conoce. Sara no quería ofenderte, perdóname. Pues te diré una cosa, prima. Aquí también tenemos miedos. Y tenemos dudas. Y congojas. Y penas. Y aunque te cueste creerlo, también tenemos sueños. Ya. Pero aquí tendrás que dar explicaciones en... la tienda. Y no en la cúpula de un partido. Y estando recién elegida por gente que ha puesto su confianza en ti. Y a la cara no vas a poder dedicar el tiempo que prometiste, ¿lo entiendes? Pero si eso lo hacen todos los políticos, por favor. No, perdona. ¿Todos no? No. Tienes razón. Todos no sois iguales. Los demás ponen a sus parientes en puestos de confianza. Y tú no. Vaya. Así que es eso. Se trata de eso. De que no quise colocar a tu hermano. Cristina, te pedimos que le pusieras de chofer. No que le dieras la cartera de economía. Así que por eso estabas así, ¿no? Tengo que irme. Mañana es algo temprano y se me está haciendo. Lo siento. De verdad. No quería sacar el tema hoy. Bueno, ni hoy ni nunca. No sé por qué lo he dicho. La verdad es que llevo unos días que... que no sé qué me pasa. Creo que... que tengo... que tengo celos de ti. Sara... El puesto de trabajo no es lo más importante en la vida, Grimi. Si no es eso. Si es que es algo todavía mucho más pueril. ¿El qué? Es que te va a parecer infantil, pero... La abuela se está muriendo y... y se acordó de ti. No se acordó de mí y de sus otros quince nietos que siempre estuvimos con ella. Se acordó de ti. Trece. Bueno, trece. Da igual. Pero se acordó de ti. Y juro por Dios que... mientras le había... decir esas cosas, no sentía celos. Solo sentía añoranza... y amor... por ti, por nosotras... por las tardes eternas en el doblado. ¿Qué decía de mí? Decía que... que nunca venías a visitarla, pero... pero que ella rezaba mucho por ti para que las cosas te fuesen bien. Sufría mucho cuando se metían contigo, ya sabes cómo era. Decía que se moría y... y su único dolor es que tú no estuvieses allí. Que sí, que estaban sus hijos y sus otros nietos, pero... pero que faltabas tú. Y mientras agonizaba... ya sabes que no quería sedación. Te imaginaba montando tus historias de muñecas en el doblado. Te veías robando a hortadillas los... tapetes de las mesas que habías para hacerlos vestidos a tus muñecas. Y cómo nos llamaba a gritos para que bajásemos a tomar las migas con chocolate. Cómo nos arrimaba la silla... y nos movía las ascuas del brasero para que estuviéramos calientes. Se acordaba de las canciones que nos cantaba para dormirnos. Y decía que tú eras la última en dormirte porque... porque a ti había que contarte un cuento a ti sola, si no, no te dormías. Y entonces tenía un cuento reservado sólo para ti. Ese que... que escondía siempre en el mismo cajón... donde tenía los manteles que reservaba para Nochebuena. Y cuando todos dormíamos... bueno, yo en realidad no dormía. Ella sacaba ese cuento que era sólo para ti. Yo me hacía la dormida porque... yo también quería escuchar ese cuento. Y ser la amiga de la princesa que salía y que ella decía que se parecía a ti. ¿Y dices que en las verbenas ya no ponen a... a los caros? No. Los han cambiado por los de Operación Triunfo. ¿Cómo está el doblado del abuelo? Está fatal. Está destrozado. Oye... Mejor amiga de la princesa. ¿Tú te acuerdas de esa canción que cantábamos y que nos gustaba tanto? ¿Cuál? Desde que estuve niña en La Habana. Desde que estuve niña en La Habana. No se me puede olvidar. No se me puede olvidar. Tanto cádiz ante mi ventana, tacita lejana. Aquella mañana pude contemplar. ¿Cómo te acuerdas? En la recap. ¿Cómo te acuerdas? En la rap. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video